Hola, estamos 2 de junio del año 2018 en el hotel La Orquídea. Son ya las 8 y cuarto, así que veamos qué onda. Aquí estamos con Peslo Solís, ven acá Peslo, ven acá. Oiga, cobre, disculpe, ¿qué es? Es el desquil de los 8 años, mi amor. 8 años. 8. Gracias. 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 Bye. Me dijeron que en esta promoción Había dos dolores de cabeza de Boris Crespo ¿No? Por ahí debe haber alguien ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Que no querían correr, no querían participar Ah, no saben muy bien quiénes son Rodrigo, pero si tú deseas una cancha La gente puede ir a Inmobiliaria Lo pueden ver, dice que hoy noche En un canal de televisión Todo lo que vayan a pasar Y lo que va a pasar en esta mañana Vinieron con camarógrafo propio La promoción Hola, hola Estamos aquí con la profesora La licenciada Marcia Saseo de Cuello ¿Verdad? Ella fue mi profesora, la mejor que he tenido en toda mi vida ¿En serio? Sí, claro que sí Sí, como usted no sacaba las mejores notas Sabía enseñar muy bien Claro que sí Un saludo para la promoción del 95, por favor Bueno, una emoción profunda primero De volver a ver a estos maravillosos estudiantes Un saludo y que todo sea felicidad Que la madre del dolor Se siempre me bendiga El saludo para la Seeing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!